¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Enrique Israel Pintado Pérez. Soy licenciado en sistemas computacionales en la Escuela Superior de Actopan. Imparto la licenciatura en creación y desarrollo de empresas. Es la única que imparte la universidad aquí en la Escuela Superior de Actopan, vuelvo a mencionar. Además, quiero hacer mención que a los estudiantes se les forma para ser generadores de empresas. En la cuestión de que puedan crear empleos, fomentar empleos y además ser consultores de aquellas empresas que ya existen. Hoy en día el mercado que existe se requiere gente profesional que pueda potenciar aquellas empresas, como lo voy a repetir, que vayan a la vanguardia. Es una de las características que busca la licenciatura en la Escuela Superior de Actopan.